El respeto al pacto que se hizo con el presidente municipal de Cajeme, también está con la tribu Yaqui, están las órdenes de la tribu Yaqui y hoy en su presencia, la solidaridad, el respeto al pacto que se hizo con la tribu Yaqui. Agradecerle a la sociedad en general de igual forma aprovechar el espacio, porque han sido muchas las muestras de apoyo, en su mayoría la sociedad de Cajeme, que han sido malas muestras de apoyo, muchas malas muestras de apoyo, donde han estado respaldando precisamente el movimiento, están respaldando las medidas que se están tomando y por supuesto la postura que está tomando la presidencia municipal. Yo creo que va a ser mucho más la molestia si terminan de robarnos el agua. Se me hace una... La tribu Yaqui se ha visto fortalecida, hay un gran entusiasmo y hay un renacimiento de las esperanzas, hay una manifestación de esa fe en la unidad y la fortaleza de luchar por lo que es nuestro y por lo que es de todos. Es un beneficio para todos los pueblos. Por eso los pueblos de Belén, Wirimis, Rao, Pota, Rica, Tori, Doma de Bacu, Doma de Guamuchi, están hoy más fuertes y están más unidos y decididos en defender el agua. Esto es lo que le queremos mencionar y reconocer, un amplio reconocimiento al alcalde Rogelio Díaz Brown por su valentía y decisión para enfrentar en definitiva esta situación. Todos debemos estar con la certeza y la seguridad de que vamos a alcanzar la victoria.